Hola amigos de YouTube, es que miren lo que he abierto, un huevo sorpresa de Jurassic World del Reino Caído Y si no me creen, vamos a abrir, pero me voy a comer chocolate Bueno chicos, ya me comí el chocolate pero no tengo la boca, pero ahora vamos a abrir el huevo Este, vamos Bueno chicos, no crean en lo que me salió, me salió el velociraptor Y adivinen que no me salieron repetidos los otros dinosaurios Miren, dinofordón, a ver, a ver esperen, voy a buscar Triceratops y el anquilosauros Aquí están sus esqueletos, ahora vamos a armarlo Bueno chicos, ya la armé, pero miren, está muy bonito Y por supuestamente ya tengo instalada la aplicación de Jurassic World Magic Kinder Pero como no tengo tablet, pues entonces estoy grabando con el celular y ya tengo la aplicación Y ya les voy a enseñar en otro video Así que bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Es que siempre me trabo Pero miren, me ha salido este el que yo quería Me ha salido también el dinofordón que también me gusta Pero quiero que me salgan repetidos ya por una vez Quiero que me salga este repetido para hacer una película Y este también, más bien como la película de Jurassic World solamente aparecían muchos Bueno entonces, este, quiero que me salga muchísimas más veces Seguiré trayendo más, así que Bueno, adiós Adiós